Zorro legionario, entrando en escena Si, si, has escuchado bien, zorro legionario Por tanto, la familia de zorretes se convierten en zorretes legionarios Por lo cual, comprobación de zorretes 1, 2, 3 Vamos equipo ¡Activos! Torretes legionarios activados y preparados para el combate Papi zorro, ¿qué es eso de la legión? Y que ha pachado aquí, que esto era un canal fitness Y nos traes ahora pura milicia Punto número 1, cálmate Punto número 2, hoy viene la legión aquí a la parroquia Porque precisamente vamos a hablar del trincamiento que llevan algunos legionarios Pero comencemos desde el principio, ¿qué es la legión española? Tradicionalmente e históricamente, la legión es una unidad de infantería Con consideración de cuerpo de élite, como este cuerpo serrano Dentro del ejército Dentro del ejército español conservan la fama legendaria De ser aguerridos, valientes, intrépidos y muy audaces Zorrete, los legionarios son hombres de bien No son nada gobinolas Un legionario, si tiene que pasar por ahí Y estás tú Y él tiene que pasar Te cruza Los legionarios no le quitan la yema al huevo Directamente se lo comen hasta con la cáscara En resumidas cuentas, un legionario es una persona dura, recia y disciplinada Un legionario, por ejemplo, no entiende que haya un mozo de 50 kilos sin camiseta Haciendo un TikTok Un legionario solo entiende que hay que cruzarle así La cosa es torrete mío, que el otro día estaba yo echando el rato por YouTube Bien recomendados me apareció este vídeo Y por eso estamos aquí reunidos Un vídeo que dice así Los músculos y el uniforme ajustado de los legionarios españoles Revolucionan las redes sociales Y yo, pero bueno, que ha pachado Soy el comentarista oficial de la comunidad fitness Y esto no lo había visto Acá hay un trincamiento digno de comentar Porque salía un legionario que parecía que iba a reventar ahí el uniforme Estaba el uniforme pidiendo auxilio Los músculos y el uniforme ajustado de los legionarios españoles Vale, este chico que sale Bueno, este chico, este señor Este tío que te hace así en el pecho y te lo hace giratorio Esta es la típica persona que aparte de estar bien blindado Tiene cara de estar cachas Hay personas que tienen cara de ser como intelectuales No así, informático de libro Pero luego en cambio hay otras personas que tienen cara de estar cachas O sea, si yo no concibo a este tío con esta cara sin estar cachas Tiene cara de estar cachas Seguimos Vale, 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 vale Algún ejemplo, algún ejemplo no nos llega al aprobado Quiero decir, el primero que te ponen dices tú Hostia, ojito, te mete en el pecho y giratorio Pero luego hay alguno que bueno, que me lo habéis metido con calzador A ver, que un legionario no tiene por qué estar fuerte O sea, su función es ser un buen guerrero, ¿no? Pero este está con calzador Hombre, estos también están un poco metidos con calzador, ¿no? Pero bueno, venga Es que es este, es que es este, este es como el Messi de los legionarios Es que es este el que ha desatado todo el caos Vale, este también está fuerte o como mínimo está, como se dice, ¿no? Marcadito, prieto Aunque una cosa te voy a decir Este fuerte o no Con esos tatuajes y el aspecto que me lleva Y esa cara de perdonar vida O sea, que te... Otro que te hace el pecho giratorio A ver, el que me ha editado el vídeo A ver, esta imagen sobraba Yo creo que hay que poner en bucle La del tío mazado del comienzo Es que esta tampoco hace justicia Estamos hablando del trincamiento de los legionarios Y esta foto, pues, se nos va un poco a la mierda el vídeo Que en Estados Unidos puede ser traducido como afeminado Vale, aquí sí que podemos ver que, oye Que la gente está en forma, ¿eh? Que es que esta es otra Un legionario no tiene por qué estar tampoco Cachas como conocemos en la comunidad fitness Lo que es estar cachas, musculoso, ¿no? Pero aquí se ve que, o que no Que deporte hacen Luego vamos a hablar de eso Porque, claro A colación de esto Voy a traer lo que he encontrado Sobre entrenamientos Los entrenamientos que hacen los legionarios Muchos de los usuarios Comparaban a los legionarios españoles Con personajes del World Pride de Madrid No sé qué es eso del World Pride ¿Qué es eso? ¿Sabéis qué es eso? World Pride Madrid ¿Qué es eso? Ahí va la hostia Amigo Pensaba que me sonaba videojuego Te lo juro Ahí va la leche Me van a cancelar Vale, 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 vale Es un desfile Vale, vale Hostia Esto no estaba preparado Os lo juro, ¿eh? Me van a cancelar Os juro que me sonaba un videojuego Buah Hostia, qué fuerte Siempre es el orgullo en España Comentaba un usuario en Twitter A mí casi me imponen más Los señores así Que los cachas en sí Es que a mí me pones estos tíos así Que dices tú Que está flaquito y tal Pero es que se le ve como muy Muy intrépido, ¿eh? La conversación Dio para mucho Mira, mira, mira Es que ya Tatuajes En el cuello es de persona Que te cruza, ¿eh? Te cruza Se recogieron todo tipo de posturas Muchas otras Destacaban la masculinidad De los legionarios A pesar del uniforme No puedo parar de mirar No puedo parar de mirar Comentaba otra usuaria Embelesada por los músculos Principalmente los legionarios Desataron el caos En varios países En Japón En Inglaterra Básicamente por el uniforme Porque iba bien ceñidito Pecho descubierto Y porque, bueno Pues que alguno Estaba bastante bien blindado He hecho un poco Equipo de investigación Y he encontrado la noticia Aunque esto nos remonta A unos cuantos años atrás Porque esto pasó hace tiempo Pero bueno La vamos a ver Igualmente Por lo visto El vídeo estaba motivado Por varias noticias Y esta debe ser Una de ellas Los ajustados uniformes De la legión española Levantan pasiones En Twitter Y qué raro Que levanten pasiones En Twitter Y no les linchen Porque Twitter es como Bueno, bueno, bueno Es un hervidero ahí De hostias Varios usuarios Que no conocían A los legionarios Han empezado a comentar Sobre el cuerpo de élite Y a lavar sus músculos Y vuelve a salir El maromo este Es que realmente Como opinión personal Yo creo que es este El que ha desatado el caos Es que solo es este El puto Messi De la legión Y le sorprende Sobre todo esto ¿No? El uniforme de la legión española No tiene botón En el cuello de la camisa Les convierte En los asesinos Más sexys de Europa Por lo visto Hubo revuelo Por estas declaraciones Pero yo no creo Que tengan ninguna connotación Negativa A lo de asesinos Y tal O sea, pero para nada Pero lejos de acabar Aquí la noticia Llegó hasta Japón Y los japoneses Debieron flipar Aquí señala Los japoneses Enloquecen Con los músculos De la legión española Bastante Dan dan Es que estas palabras Youtube Lo siento chicos No puedo leerlo Este país asiático Se ha rendido por completo A los músculos Y la virilidad De nuestros legionarios Dan 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 Aseguran a unos Nipones Y vuelven a sacar A este tío Que como se ponga A demandar a todos Una reclamación Ahí por derechos de imagen Se va a forrar A mi me gustan mucho Los uniformes Que están a punto De explotar Por la presión del pecho Pero que puta noticia Eso está ¿Quién ha dicho eso? Una vez visto esto Dije Vamos a ver Si encontramos El entrenamiento De los legionarios Para poder Sacar alguna idea En claro Y ver Porque ese tío Está tan blindado No he encontrado mucho Pero podríamos decir Que la base O el pilar De su entrenamiento Es la carrera Continua O sea Se correr Durante un rato Largo El típico correr De toda la vida Pero esto es como Que llevan un buen ritmo Y a lo mejor Hacen 10 kilómetros O más A diario Correr esas distancias No te va a poner fuerte Pero digamos Que para mantener La grasilla a raya La tripita de bebé Pues como que va de faula Y luego A nivel cardiovascular Va de faula Los pulmones A punto De estallar También he encontrado Y espero que no cancelen A los legionarios Que por lo visto Incorporan en sus entrenamientos Algo parecido Al crossfit Y ya sé que en la comunidad fitness Se vacila mucho Con el crossfit Pero el crossfit Tiene cosas interesantes Chicos Hay que ser un poco Abiertos de mente Que vosotros Con el ding-dang 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 Y el ding-dang Y es que no salís de ahí Luego por lo visto Se deben hartar A bombear El ding-dang 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 En el suelo A hacer flexiones Pero ya no solo Como entrenamiento Sino como castigo En plan Que algún legionario Llega tarde Ding-dang Ding-dang Que algún legionario Hace algún tipo de carajada Ding-dang 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 Entonces Tienen las flexiones Como parte del entrenamiento Y las flexiones castigo Por lo cual luego Inflamación También he encontrado Que parte de su entrenamiento Para ser militares aguerridos Hacen una cosa Que se llama Pista de aplicación O pista americana Y tú te estarás preguntando ¿Qué es eso? Y yo te explico La pista de aplicación O pista americana Es como una especie de pista Como indica su nombre Pero de obstáculos Tipo como si te tuvieras Que preparar Como Batman Si Batman existiese Y tuviera que hacer Algún tipo de entrenamiento Diario Como mínimo Todos los días Se casca una pista de estas Si, si Son pistas con obstáculos Pero bueno Algunos son muy épicos Algunos a mí Una barriguita de bebé Igual te quedas ahí colgado Todo esto Lo podríamos encuadrar Dentro de la parte física De ese entrenamiento Pues para mejorar La condición física Pero después Tendríamos los entrenamientos O la preparación Para ser un militar En sí Rollo del Bium-bium-bium-bium Ahí con la escopetilla He encontrado Que también hacen una cosa Que se llama Como combate en población Que básicamente Es como simular Pues como su nombre indica Combate en población Y tienen preparados Como escenarios ficticios Que simulan eso Pues el combate en población Si es que lo dice el nombre Zorrete Lo dice el nombre Combate en población Y te lo tengo que explicar Pues entonces tienen que simular Ahí como entrarían Como el otro le protege Lo típico Cúbreme, cúbreme, cúbreme Que entro Y el otro Din, 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 din Y el otro entra Pues bueno Digamos que esto es parte De su entrenamiento Y claro Esto también es demandante Porque tienes que moverte Agacharte Subirte No sé qué Claro Si empiezas a sumar cosas Al final Los legendarios Son muy activos ¡Activos! Ahora el zorrete promedio dirá Me Abizorro No me convences Con esto no te pones bien Blindado Cálmate Si por un lado Parte de tu trabajo Es estar con la grasa A raya Sin barriguita De bebé Desgrasado Porque bueno Parte de tu trabajo Es el cardio Lo que hacen tipo Crossfit Lo de la pista esa De batman Lo de combate en población Ahí con las escopetillas Si eso es parte de tu trabajo Y ya estás fetén Sin grasa Y luego tú Aparte Vas al gimnasio Pues bueno Resultado Zorrete Resultado Te sale el legionario este Que no le cabe el pecho ahí Que va a reventar el uniforme Luego ya Como datos curiosos De los legionarios Para el que no los conozca Digamos que estos hombres En los desfiles Van bien activados Tú sabes que los vídeos De youtube Puedes acelerar la velocidad Por 2 Pues los legionarios Son como personas Que desfilan normal Pero con la velocidad Por 2 O por 3 O por 27 La legión También son conocidos Por la destreza Que tienen ahí Con la escopetilla La gente normal Hace malabares Con unas pelotas Y ellos Lo hacen Con la escopetilla Obviamente Esto no sirve Para ponerte fuerte Pero Zorrete Si ya estás fuerte Y te sacas unos malabares Con un fusil Pues hombre Te tiras un poco El rollete El rollete de guay Te lo tiras bien Es ahí como un buen triple Tú estarás diciendo Pero bueno papi zorro Todo es positivo Todo es bien La legión Madre mía Está ahí brillando Por encima De las nubes Pues no zorrete Hasta los legionarios Tienen sus propios haters Y con esto Ya queda demostrado Que todo el mundo Sin excepción Tiene haters Porque la legión Tiene haters A raíz de que saliera Esta noticia Donde decían Que joder Que vaya orgullo De cuerpo tenemos En España De super bien Todo positivo Ya tenían que salir Los aguafiestas Salieron noticias Diciendo que bueno Que los legionarios Estaban como gordos Como que estaban Pasados de peso Como que bueno 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 Un despropósito La cosa es que salieron Los medios de comunicación Con una noticia Que decía así La legión Tiene un problema De sobrepeso Y tú te estarás preguntando Pero esto está bien fundado Es una crítica Con fundamentos Es una crítica Constructiva Son unos sucios Zorrete Muy sucios Te sacan esto Como de titular Tú entras diciendo Pero bueno 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 ¿Quién nos va a defender Si tienen sobrepeso? Y resulta después En la noticia Que ves que son personas Como a punto de retirarse En plan Legionarios Con 40 años De servicio Que son señores Mayores ya Que obviamente No son los que van a combatir Que seguramente Estén en oficinas Que sean Suoficiales Superantiguos Y los ponen de ejemplo A poco más Que saquen un legionario Retirado De 80 años Diciendo Que la legión Tiene artritis Y a ver Quién nos va a defender Señores Por favor Bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Vídeo que seguro No te esperabas Que Papi Zorro Trajera Pero estamos como Expandiendo aquí Fronteras Para atraer un poquito De diversidad Chicos Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Adiós